La Intendencia de Salto ha venido trabajando como un actor más, involucrado junto a personas y organizaciones en lo que va a ser este evento solidario a beneficio de Virginia Ferreira. Virginia Ferreira es paciente oncológica, al momento se encuentra haciendo el tratamiento de quimioterapia y nosotros estamos acompañando este transitar, trabajando de forma colectiva y organizada para lograr el mejoramiento de Virginia. Por eso queremos convocar a todos los salteños a que acompañen este evento, este beneficio, el próximo domingo 11, a partir de las 18 horas, en Parque Arriague. Vamos a arrancar a las 18 con Murga Joven, van a actuar La Mezquina, La Cachula y Cantabien Guaranga, después Murga Mayores, La Gran Durona y La Nueva, después Nuevo Grupo Sin Frontera. Para destacar que las Murga van a actuar 10, 15 minutos, cosa de que no quede un espectáculo muy largo, sino conciso y corto para que la gente... Pero sí va a estar muy variado. Va a estar Nuevo Grupo Sin Frontera, después Comparsa Imperio, con su show para escenario, va a haber más de 40 componentes de sus comparsas que van a actuar, después Solista Valentín Silveira y Fernando Ábalos, después Grupo San Bo, San Bo, La 922, La Razón y Sierra Latín Plena. Eso para destacar de que van a arrancar en punto, hora 18, y bueno, vamos a tratar de que no sea un espectáculo muy largo, en duración, sino que sea de buena calidad. Vamos a tener buen servicio de cantina, como dice ella, van a ver un buen sonido. Y también las entradas anticipadas, que van a valer 50 pesos en el parque también, pero si la gente quiere y vive cerca de la sede nacional, del club, de la sede del club nacional, a partir de las 19 se puede pasar por ahí. Y si no, en calle Piedra, 560.